West Texas Dash R.B. Nacido el 5 de abril del 2016. Es un hijo de Tempting Dash en la yegua ACT UP, o Strawfly Special. Su récord oficial, tres victorias, un segundo y tres terceros con ganancias por $50,745. Ejemplar que rompe su maiden en su debut el 20 de abril del año 2018. Participó en las eliminatorias del All American Futurity, del 440 Futurity. Participó en el Black Gold 350 Futurity clasificándose a la final, del Oklahoma Derby, Heritage Place Derby y All American Derby. El Cardenal, cuadra la herradura, ha derrotado ejemplares muy fuertes en California, que lo colocan entre los mejores. Ha derrotado al Nuevo Minero, el Señor de los Cielos de cuadra Trinidad, el Indio de cuadra Gallitos, la Coronita de cuadra Jacalitos, a el Dubalín, el Mentado de cuadra Lema, entre otros, así como derrotas que sí hay, a quienes voy por hoy considerado el Rey de la Nación, el Cardenal cuadra la herradura.